Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me sentan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán, el fruto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah, yeah Yo ya estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te frenes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor, no me hagas sufrir más Quieren agitar, me sentan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adicto hay un volcán, el fruto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah, ahora tú no me dan ah Quisiendo tocarte, pensarte desnuda, me tienes cuajado Rapeando en un lunes, bebeando vermudo, el borracho no dude De Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beber enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡Mamita! Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré